Que tal gente, estamos aca de vuelta en el capitulo numero 4 y bueno, nos habiamos quedado que estaba ayudando a los francos con esta revuelta y yo le iba a declarar la guerra a este sultán, pero primero voy a esperar que los francos terminen con sus asuntos y mientras tanto aquí vamos ya a ir poniéndonos al dia por ejemplo con nuestro Herber, vamos a ponerle un poco ya esta, y quiero tambien comprometerlo no, esto es, espera ah, ya lo habiamos comprometido bueno, si no, no me acordaba bueno, en fin vamos a ver que nos depara este capitulo eh, de momento oh, mira que ha pasado aqui se han independizado esta gente se ha independizado de los de los Omeya que bien vamos a ver, echarle un vistazo solo tiene 3000 Legas y seria seria interesante si podriamos aprovechar y declararle la guerra en este mismo instante pero realmente no estoy muy seguro vamos a ver unas cosas no se si hacerlo porque es que es que mi única esperanza es ganar porque ni que no tengo dinero bueno no lo voy a hacer porque para ganar una de esas tendria por ejemplo que encontrar mercenarios no tengo dinero y los francos estan ocupados por ahi con eso y bueno asi que vamos a dejarlo para otra ocasión y bueno la guerra que vamos a hacer seria por reclamar estos territorios estos territorios que Francia nos va a que va a unir a nuestra guerra pero en el momento no estoy muy seguro quiero que el termine esa supongo que se ha revuelto rápido y ahi si lo hago bueno vamos a ir viendo como esta el consejo ah pero no podemos todavía no podemos investigar esto a mi yo siempre me pierdo buscando el consejo porque tenemos esto que y este vamos a poner vamos a poner a ver los burgueses los impuestos los nobles las levas a ver lo que necesito de ser entonces estos dos rasgos no se me han quitado todavía pero espero que con este toque me sale a un evento que me ayuda para eso lo que quería ver esto era lo que quería ver que soy un cancel y yo debe estar mejor en esta posición como bueno lo que hay a ver quien esta ganando aquí de momento estan ganando estos estos este ha contratado mercenarios creo que sea bastante alta si todo sale como lo estoy planeando espero que si nos irá muy bien nuestros ejércitos ya se están recuperando aunque no sean la gran cosa pero algo es algo eh a ver estar con un balado muy calmo y insatisfacción muy bien eso es lo que necesito o cual bueno cual perdemos detenido o estresado cual me afecta más una un 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 que que un 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 que no es un bien, que era que iba a hacer pero esto me da por ejemplo son 145 de oro que me podría servir para un juego brutal no, no lo se no se, no estoy seguro bueno, por ejemplo, como esta la diserción de Navarro como van las relaciones con este no no terminen la guerra ya de una vez no, es que tampoco podemos mejorar nada ok, me quieren regalar un cachorro ya se ya se vamos a llamarle super vamos a llamarle fiel que no que no que no que no como hay que tener que no que no que no que no moderado moderado ya ehhh no se, si libero el otro ok, ya ha terminado esto, vamos a intentarlo, celebremos la guerra, cuantos tiene este ejército, tiene 8000, vamos a ver los mercenarios, esta no es la compañía, la que habíamos contratado como antes, pero no la podemos contratar ahora, podemos contratar a estos, son 190, yo no tengo todo eso, bueno vamos a, lo voy a intentar, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar, me voy y vamos a renunciar aquí a lo de, entonces, y como comandante, ahora vamos a organizar esto, y aquí, bien, ok, perfecto, ahora lo que vamos a hacer, acá me va, y viene para acá, y ahí vamos a, ahí viene el francés, yo creo, mmm, quiero por ejemplo, librar al otro, para ganar dinero, voy a ayudar ese contrato de mercenarios, pero, de momento no, vamos a ver si, se me ha escapado esto, bueno, vamos a caer aquí, 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 vamos a ca Ok, estamos aquí, este es donde va, a Ébora, este es de la manca, llega el 3 de octubre y nosotros sigamos, ya el 3 de octubre, sigamos más rápido que él, vamos a ver si lo cogemos ahí, vamos, vamos, vamos. Coño, que puta mierda, hay a Plasencia, el 15 de octubre y nosotros, se supone que deberíamos llegar más rápido, vamos a ver si tú me traes cosas atrás todavía para acá, Yo supongo que no son estos, tengo, estoy un poco nervioso porque, o sea que si me mandan un ejército grande, de muchos hombres, me va a reventar a esta gente, me va a reventar, si por ejemplo, si me asedia este condado, automáticamente pierdo la guerra. Bueno, vamos, ya nada, esa batalla ahí, estos me van a sacar a trabas, me van a hacer eso, aquí, ok, están agrupando los ejércitos, me parece. Aquí viene ya el 16, me voy a sacar enércitos. Ok, de momento, voy por acá. Podríamos ir por ese, pero vamos, espérate, ahí estamos, cinco mil soldados, como no llegue este hombre rápido, me van a joder, oye, lo que voy a hacer, yo voy a tener que ver como hago para ejecutar mercenarios, enserio, vamos a ver si legramos a pasarlo, uno, se han mudado y guardado ya, ok, lo tenemos una cantidad ahí más o menos, vamos ahora aquí, que son, por ahí que tenemos arriba, y, lo que hay, esto, muy bien, que vienen por ahí, esas tropas, ¿dónde podría hacer un préstamo al papa? Es desgraciado, vamos a ver si llegamos a esa ciudad, nada, a ver, comprobar porque, ah, oh, puta madre, ¿de dónde sacó, de dónde sacó tanto ejército de repente? Ah, toma escenarios, compro, toma escenarios, ¿dónde? Vamos rápido llegar, sería algo genial que, por ejemplo, que hagan algo a esa muerta, somos, seríamos, si con esos ejércitos los míos, seríamos cinco mil y pico, cinco mil trescientos por ahí, creo, uff, espérate, el 13 de febrero, yo tengo que irme aquí, maldita sea, vamos a ver, vamos a defender Santiago, a dónde vamos a morar, vamos a ver, vamos a ver, no tienen más ejércitos, están, bueno, están lejos, estoy en una situación complicada, Esto, si recluto esto, que es lo que me anima a durar prácticamente nada, son 10 horas mensuales. Bueno, vamos a ver primero que va a hacer. Oh, por ello, esperate, yo podría hacer la defensa si él me quiere llegar aquí. Vamos a ver si pronto, este queda duros el 3 de marzo. Y él llega a esa hora de febrero. Vamos a probarlo. Voy a hacer una cosa. Voy a tener que arriesgarme a los mercenarios ahora. A ver, si recluto 1.500 mercenarios, seríamos 2.000 aquí prácticamente. Y aquí con esto se ve que son 2.000, somos... Ok, ahí a ver, si me llegan esos refuerzos ahí. ¿Vale que no me's llamaron? Vamos a probarlo? Como si no me voy a hacer, eso, me queda. ¿Vale que no me quema? ¿Vale que no me quema esta? ¿Vale que no? ¿Vale que no me quema esta? Ho, me quema esta. voy a entrar en el marzo de ahí va que aludir ahora me va 8000 ahora Oye mal, que sea donde está Espero que me salga bien lo que estoy dañando Va Soria Bueno, vamos a mantener unos aquí entonces No sé a dónde va o qué planean eso Pero vamos a rodear Vamos a rodear ¿Qué está pasando aquí? Una estúpida Una estúpida guerra ahí Esto me huele mal, o sea Va a apoyar a esos ejércitos Espero que ven ahí Espero que no entren en una batalla ahí Ok, bueno, vamos a acceder a esos ejércitos El 7 de mayo y esto Ok, él se escapa Ok, está bien Vamos a seguir jugando aquí Vuelven Vuelven Ok, vuelven aquí Vienen para acá Vamos a terminar de hacerlo Tenemos... Se supone que tenemos un cruce de río Déjame ver Estos Tienen que cruzar por un río Si nos atacan aquí Somos... ¿Cuántos somos? 5... Casi 7000 O sea, si nos atacan aquí Ganamos la batalla Necesito que esta gente ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los? ¿Dónde han ido? Los 2000 Los 2000 ejércitos Estaban por aquí No necesito ¿Eran cuáles son? escenarios? no, no se, pero este viene por aca, y no podemos perder ese combate, ahi viene son 9000 ahora, yo no saco tanta gente, coño estamos mirando aqui, ahi viene, pero no van a llegar a tiempo vamos a terminar este video, rápido vamos a esperarlo aqui, a ver, bueno lo que sea, a ver si no se lo que salga, pero son demasiado, ya son demasiado asi que vamos a perder esa batalla, yo creo que la vamos a perder, no puedo reclutar mas mercenarios, podemos contratar a estos, pero sona mira el numero 2 que ayer empezaba, bueno lo que sea, cuanto cuesta sirve de oro? 40 vamos lo que sea, vamos a perder, joder, vamos a perder aqui ya que no hay, y esto, confiado, perdemos un nuevo confiado, vamos a ver como se dice esta batalla, que indudablemente vamos a perder, osea probablemente, ya estamos perdiendo aqui, es que este acumulante es una mierda, es un nuevo acumulante bueno, pero que soy yo, es que tiene 3.000 ahí, es que no la ganamos, bueno perdemos, lo vamos a romper ese plan, uff, no, estuvo muy cerca, la ganamos, bien refuerzos, coño increíble, hemos ganado esto de batalla, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer ni yo, y encima hemos capturado a este desgraciado, el terreno estuvo OP, y bueno vamos a por ese, vamos a reventar a esos 200 que estan ahi, y llegaron ya los refuerzos, me gusta esto, tu no te escapas, ESP, cielo, la ganamos? esto es ahora, quiero decirle a este momento, que llegaron a ese umbral para los promy книerdos donde enano de encima que lo puedo creer, y lo menos se acabo que nos Обjemos como si acuerda la razón, como si han habido más, hay que terminar esta guerra rapido porque lo malo es que por ejemplo en cualquier momento le pueden dejar la guerra al francés y eso no me gustaría ni por nada a donde van a traer tus tropas tenemos ahora mismo mas tropas que ellos coño esto si no el 4 de diciembre llega bueno vamos a escapar coño lo que pasa es que no se si este le va a dar tiempo de llegar aquí a reforzarme por ejemplo este me ataque el 4 de diciembre y este llega el 26 de noviembre aquí y si me voy de aquí ya tendría por ejemplo la ventaja de las colinas y si y si y 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 llegas, el 1 de enero y este, por al menos a ver si nosotros por ejemplo terminamos con esto rápido y lo vamos a socorrer rápido que tiene de ventaja de todo, ok vamos a ver ahora ya de hacer refuerzo rápido que van a poner la batalla ahí, maldición, llega por favor, perdimos, perdimos esa batalla, coño no hemos ganado esa batalla por los pelos ok vamos a acceder rápido porque ademas ya se va a meter en otra guerra contra Sajoni ademas todo suena mierda pero ya casi lo voy a dejar, ya que si no no se tenía este episodio ya casi estamos teniendo este episodio ademas vamos a acceder rápido aqui, verá, ya el se va ya el se va, ya el se va, el desgraciado ya está en la barra blanca vamos a ver No tenemos más listas primero Se me hace que vamos a terminar filmando una maldita pac-man Bueno, vamos a... por las manos a sellar esta provinciana Pero vamos a Purator Coño, vamos a probar más silencio Se ha perdido como una cantidad de hombres importante ahí Por desesperado No, ahora vamos a dejar que abandonar este aseño El 18 de mayo llegan los... Vamos a ver Ok, llevamos el 18 de mayo A él creo que escapamos Si hubiera estado con... No, me jodas, ¿cómo me agarramos? Creo que vamos a tener que filmar paz blanca, gente Si Lamentablemente, si A menos que... bueno... no sé, no sé... Bueno, ya... vamos a ver con la cosa... He perdido ya una batalla ahí La primera batalla que no he perdido Y ahora... Y ahora va a quitar el aseño aquí Y bueno... Vamos a ver con el aseño aquí Vamos a ver con el aseño aquí Todavía tiene capacidad este para continuar El... El tiene menos Y tiene mucha decadencia Bueno, vamos a ver... Yo creo que podemos continuarle A ver si le hace una... Aparece una revuelta o golpe Por ejemplo ¿Cuándo terminó el apego en este? En el 87 Dos años, no... No creo que es Y... Por mala suerte Lo despedieron a nuestras fillas Que teníamos ahí Yo creo que se va a ponerlo en otro sitio A ver... Vamos a ponerlo... Asi en... En mal a ver... Y bueno... Y aquí vamos a dejar la filla Y combinaremos ya en el próximo episodio Y a ver como... Se envuelve la guerra Yo creo que voy a terminar... Estoy viendo el par blanco porque... No creo realmente... Ya no creo que podamos ganar Pero bueno, aquí lo vamos a dejar y ya nos veremos en el siguiente episodio de esta serie que nos está gustando un montón Hasta luego